Ese día un joven de solo 13 años fue arrastrado por la corriente en playa dominical mientras estaba en el mar con su hermana. Ella salió con ayuda, pero el menor de apellido Garita no tuvo la misma suerte. El joven apareció dos días después en el sector de Roca Verde en el mismo dominical. Un menor de 16 años fue arrastrado por una corriente en playa hermosa de Osa. Los hechos se produjeron a las 4 de la tarde. El cuerpo apareció después de las 10 de la noche del mismo domingo tras ser expulsado por el mar. En solo 23 días, dos menores perdieron la vida en playas de la zona sur. Coincidiendo, los dos casos en un aspecto. Eran vecinos de lugares lejanos de la zona marítima, uno de la zona de Los Santos y otro de Desamparados. Son unas zonas muy peligrosas. ¿Qué podríamos aprender de este suceso? Siempre informarse. Muchas veces pasa y las estadísticas hablan que la gente que se informa poco, que conoce poco a las playas y llega de una manera tranquila, sin investigar primero cómo son las características de ese mar, las características de la corriente en ese lugar propio, sufre la mayor cantidad de accidentes acuáticos y es donde hemos tenido la mayor cantidad de pérdidas de vida. Como lo dices, el muchacho anterior de la zona de Los Santos, que habíamos tenido hace, si mal no recuerdo, 15 días o mucho, y este otro muchacho del sector de Desamparados, de la Capri. En la mayoría de los casos, las corrientes son las que meten en problemas a los turistas en esas zonas. Y en estos dos casos fueron las que arrastraron a los menores. Dos menores de edad que estaban disfrutando del mar y por falta de información o por destino, como lo quisiéramos poner, fueron presa fácil de lo que son las corrientes en el sector, de como siempre lo hemos hablado, de Playa Hermosa y en Playa Dominical, que fue el anterior muchacho. Entonces, tomar siempre las previsiones del caso, informarse, informarnos a qué playa vamos a ir, qué características importantes de corriente hay, con los curiosos o con los que están ahí, que habitan ese lugar, que conocen muy bien la zona, a ver qué tipo de marea se está llenando, se está vaciando, para tomar las precauciones del caso, es importante. La atención a las mareas y corrientes son puntos que muchas veces las personas no toman en cuenta a la hora de entrar al mar. Se podría sospechar que la misma está vaciando, porque es cuando tenemos más peligro de lo que llamamos que nos jalan las corrientes. Entonces, es ahí donde podríamos pensar de que en ese momento se estaba dando la más fuerte corriente hacia adentro, lo que llamamos jalando, lo que llamamos vaciando o llenando más bien. Entonces, ahí es donde tenemos un poco de coincidencia, tal vez, en el tiempo que se dio el accidente acuático. Para el experto, Dominical es un ejemplo de una playa peligrosa y lo deja claro en su rotulación. Pero aún así, la gente muchas veces se expone más de la cuenta. De hecho, la playa Dominical está bien rotulada, donde se marca muy evidentemente el tipo de corrientes que da. Se ve, digamos, desde la playa uno muchas veces, si se queda observando las características que es la espuma, la parte blanca que se da en mar afuera. Esa es una de las características principales, que es donde evidencia que hay una corriente importante. Playa Hermosa también es peligrosa, pero si la comparamos una con otra, es un poquito más segura que Playa Dominical. De hecho, las estadísticas se dice que en Playa Dominical es donde ha habido más accidentes. Entonces, por eso se da mucho énfasis de atención en lo que es la parte de rescate acuático en Playa Dominical. La precaución puede ser la diferencia para evitar una tragedia.